hola que tal amigos como están bueno pues el día de hoy les traigo un método un tweak para poder tener varias cuentas en una sola aplicación y acceder a cualquiera de esas cuentas de una manera muy fácil muy sencilla así que vamos rápido vamos a entrar en el silla store y les voy a decir cómo se llama este tweak este tweak se llama slices ios 8.4 craqueado es de la repo de diabloski así que les voy a enseñar cómo agregar este este repositorio primero que nada se llama diabloski repositorio y tienen que agregar la url diabloski punto yurrepo punto com diagonal y una vez agregado ya podemos descargar este tweak se llama slices ios 8.4 craqueado y aunque también lo tenemos en otras versiones con otros repositorios exactamente están otras versiones atrasadas y no está trabajando en ios 8.4 así que de los repositorios al menos que yo tengo solamente el diabloski es el que está trabajando en ellos 8.4 por eso les digo que lo descarguen de ahí bueno una vez descargado tendremos que entrar en los ajustes vamos a las configuraciones y vamos a configurar este tweak así que entramos en los tweaks de sidia y buscamos slices este que está casi hasta el último que está como una naranja partida a la mitad entramos aquí en slices y si no viene activado pues lo tenemos que activar abriendo la pestaña verde y luego nos vamos abajo donde dice aplicaciones y aquí nos aparecen todas las aplicaciones que podemos duplicar bueno no duplicar exactamente otra les voy a enseñar cómo y vamos a entrar en instagram para hacer este ejercicio para enseñarles este ejemplo así que tenemos que desmarcar la primera pestaña que vemos más bien es la única que hay y la ponemos en verde y aquí donde dice crear rebanada ya podemos crear una nueva cuenta en este caso lo podemos hacer desde aquí donde dice crear rebanada o podemos ir exactamente a la misma desde la misma aplicación en el homescreen y yo lo voy a hacer desde ahí voy a buscar instagram y aquí en instagram tengo que darle clic y aquí dice nueva rebanada bueno aquí vamos a crear una nueva rebanada le vamos a poner el nombre que queramos yo le voy a poner instagram 1 y le voy a dar clic aquí donde dice crear rebanada y bueno me va a mandar a mi instagram perdón me va a mandar a instagram para que meta mis datos en iniciar sesión le doy clic y aquí voy a poner mis datos de mi instagram particular y así voy a crear la primera rebanada así que voy a cortear cortar aquí el vídeo y voy a regresar cuando yo ya haya yo hecho haya metido mis datos de instagram pues bueno amigos ya metí mis datos así que voy a regresar aquí en instagram le voy a dar en instagram 1 que es el que estoy creando y ya metí mis datos le doy aquí una flechita para que inicie sesión y este instagram es mi instagram particular así que ya agregué mi instagram instagram particular a esta cuenta en la primera cuenta que estoy creando y bueno me salgo de aquí y voy a meter voy a nuevamente darle clic en la aplicación en instagram y dice nueva rebanada le voy a dar nueva rebanada y le voy a poner como nombre instagram 2 ustedes le pueden poner lo que quieran instagram 2 y le voy a dar clic aquí donde dice crear rebanada yo nuevamente me va a poner que metan mis datos así que los voy a volver a volver a meter los de la otra cuenta que tengo de instagram que es la de la página de ayusteshne y una vez haciendo esto voy a regresar aquí una vez metiendo mis datos voy a regresar con el vídeo pues bueno amigos ya le metí mis datos así que voy a entrar aquí en instagram y le voy a dar aquí clic en instagram 2 y aquí están ya mis datos le voy a dar aquí en la flechita para que inicia sesión nuevamente ahí está y ahora voy a iniciar sesión en instagram de mi página de facebook que se llama ayusteshne no perdón aquí está aquí está ayusteshne este es la el instagram de mi página ayusteshne y bueno me voy a salir de aquí y ahora les voy a enseñar como es que trabaja esto me salgo de aquí y ahora como ya tengo tengo mis dos cuentas de instagram nada más le doy clic aquí en instagram y si le doy clic nuevamente en instagram uno me lleva a mi a mi instagram de el particular que yo tengo eso se lo voy a enseñar este es mi instagram particular me salgo de aquí y ahora voy a entrar al de mi página le doy en instagram 2 y este me lleva al instagram de mi página de ayusteshne aquí está si así que de esta forma podemos agregar dos o tres cuentas o las cuentas que queramos al mismo icono a la misma aplicación está perfecto por si tienes dos o tres cuentas de la misma aplicación o por si compartes tu dispositivo con otra persona esa otra persona también puede agregar su cuenta y para que no se hagan bolas no estén saliendo cerrando sesión e iniciando sesión de nuevo lo pueden hacer de esta forma solamente agregan las cuentas le dan clic sobre el icono y ya luego le dan clic sobre la cuenta que quieran ustedes usar eso es todo amigos el día de hoy espero les haya gustado este video y lo pueden hacer con cualquier aplicación que tengan en el home screen si muchas gracias hasta luego